Allá mismo en el Congreso del Estado de Puebla el día de ayer, el diputado José Juan Espinosa pidió la suspensión de los operativos contra los mototaxis. Argumenta que son miles de jóvenes los que ofrecen este servicio y que a pesar de que son ilegales, hay familias que sobreviven gracias a este oficio. Además, resaltó que la mayoría de los conductores de estos vehículos cuenta con su credencial de motociclista y tiene sus papeles en orden. Él propone una serie de reglas que permitan la libre operación de los mototaxis. Pudiera ser que circulen exclusivamente en caminos de terracería, en caminos de baja circulación, de baja velocidad, garantizar que la regularización de esta modalidad de transporte no genere un crecimiento exponencial para generar una competencia desleal con otros mecanismos de transporte como taxis, como el transporte público. Así que en un chico rato, este diputado podría estar sometiendo en el Congreso del Estado de Puebla una propuesta, una iniciativa para regular la circulación de los mototaxis. En la administración de Rafael Moreno Valle, fueron sacados de la circulación por un tema de índole legal. Se legisló para que no fuera un medio de transporte legal aquí en Puebla. En muchas comunidades, el mototaxis siguió operando. Bueno, hoy nuevamente desde el Congreso, José Juan Espinosa, quien era diputado la vez pasada, cuando justamente se vota para la suspensión de la circulación de los mototaxis, hoy vuelve a subir este tema y dice que sí deben circular porque son la fuente de alimentación de muchas familias, pero también un medio de transporte para muchas de ellas. En Imagen Televisión Puebla nos vamos a meter en este tema en los siguientes días para analizarlo desde todas sus aristas, desde todas sus implicaciones.